Pensando en ti, hemos creado esta colección donde se funden todos los colores entre sí, logrando unas maravillosas combinaciones y texturas. Mostraremos decoraciones de vanguardia en colores neón, tercera y cuarta dimensión y mucho más. Todo esto te ayudará a ampliar tu conocimiento y creatividad en el maravilloso mundo de la zona. Ok, primeramente, como siempre, vamos a sanitizar nuestro área de trabajo con Sunny Spray para hacer nuestra preparación. Ahorita voy a preparar nada más los tres dedos medios. Vamos a quitar brillo con nuestra máquina. Nuestro barrilito con un abrasivo suave de grano 180. Vamos a quitar los excesos de polvo con finishing. Nuestra primera decoración que vamos a hacer se llama jambé. Los colores que lleva esta decoración es el sensao, el kim, el confeti, bongo, rumba y pui. Vamos a aplicar primero Protein Bones sobre la uña natural. Vamos a hacer otra segunda aplicación para asegurar nuestra adherencia. Ahora vamos a colocar nuestra forma para escultura. Cuiden bien de checar sus laterales a la hora de acomodar la forma para escultura. Para evitar que el acrílico toque la piel. Una vez que está colocada nuestra forma, vamos a empezar a colocar nuestros colores. También vamos a aplicar a la de ángel de varios colores. Verde. Amarillo. Cambuesa. Y azul. Primero vamos a empezar con el color Queen, que es un rosa neón. Vamos a empezarlo a colocar al lado izquierdo. Subimos mucho de las anclas de tensión. Y vamos a empezar a filetear hacia abajo. Vamos a colocar ahora ala de ángel de color frambuesa. Vamos con el segundo color, que es el color sensado, donde vamos a empezar a dividir cada uno de los colores. Vamos a aplicar nuestro segundo color, que es el confeti. Para el lado derecho. Vamos a delinear B. Y vamos a aplicar también lo que es el ala de ángel de color verde sobre este color. Vamos a utilizar otra vez el plata. Vamos a formar otro triángulo simétricamente. Vamos a empezar. Vamos a entrar. Vamos a empezar. ¡Papстроono! Lara. La cinta. ahora voy a aplicar el color bongo vamos a delinear la consistencia de estos polvos es muy brillante y es más espesa que otros por lo que les da mucho tiempo de manejarlo y difuminarlos unos con otros y así eviten que seque rápido su decoración ahora sí vamos a meter el color rumba y se dan cuenta que estoy haciendo la uña más angosta y me estoy guiando por la misma forma vamos a aplicar nuevamente el sensado quito exceso de líquido para evitar que se derrame ajustamos que quede el filito de la división del color y por último vamos a aplicar el color king azul metálico brillante y también nuestras alitas de ángel en color azul y y y y y y y ahora vamos a tomar nuestro acrílico cristal para encapsular nuestra decoración empezando de nuestra línea de tensión tomamos nuestra perlita la colocamos la aceptamos dejamos que se nivele barremos para encapsular vamos con la segunda perlita hacia el área de cutícula recuerden de no tocar cutícula para evitar desprendimientos y levantamientos del producto si es necesario aplicar una tercera perla en la parte central para hacer un peralte más pronunciado lo podemos hacer y por último la punta y vamos a esperar a que seque para darle el terminal antes de que seque completamente vamos a utilizar nuestra magic wand para reforzar y hacer más angosta nuestra uña una vez transcurrido el tiempo retiramos nuestra forma para escultura y vamos a empezar a limar con nuestra lima orgánica de grano 100 empezando por laterales punta vamos a quitar los excesos de acrílico que hayan quedado abajo y ahora sí vamos a empezar a retirar y a darle uniformidad a nuestra uña con esta misma liga una vez que ya le dimos forma vamos a pulir con nuestra pulidor spongy de grano 180 para quitar todos los rayados de la lima quede completamente parejo con finishing white vean como los colores brillan y como colores neón ahora vamos a adherir las piedras con gel mix las piedras con gel mix con gel mix muy rápidamente con gel mix Gracias por ver el video. Y después vamos a aplicar el gel de color. Le hacemos a la lámpara por 40 segundos para que se den las que quede. Voy a agitar nuestro gel negro para evitar que el pigmento que quede asentado en el frasco pueda tener un color uniforme y así poder decorar. Sacamos de la lámpara y vamos a empezar pequeños gajitos o pestañas en color negro. ¡Gracias! Y metemos a la lámpara por otros 40 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, vamos a aplicar nuestro finish gel. Curar por dos minutos en nuestra lámpara. Una vez transcurrido el tiempo, seca, vamos a aplicar el aceite con aroma a fresa. Y así es como queda nuestra decoración ya de... ¡Gracias! ¡Gracias!